Mutuales y sindicales de la República Argentina, un hombre histórico del peronismo, no histérico como algunos otros, un hombre histórico del peronismo que ha tenido una gran trayectoria defendiendo siempre la misma causa. Carlos Raúl Villagra. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gracias por llamar. ¿Cómo están? Bien, estamos acá con Diego Carbone y con Mariel Canedo porque Julio Ricardo tuvo que irse, lamentablemente te deja sus saludos. Gran amigo. Gran amigo. Y expectantes, Carlos, porque yo vi un comunicado de la agrupación de agrupaciones que ustedes dirigen y me parece totalmente acertada porque es el momento de la grandeza. No solo eso, sino la historia nos marca un poco esto. Y digo, la historia nos marca porque esto le pasó a Perón cuando le hicieron la Unión Democrática. Y bueno, veamos quién estaba en la Unión Democrática y veamos los personajes de hoy. Veamos cuando vuelve Perón y cita a Nino, quiénes fueron a Nino, quiénes hicieron la democracia, que volviera a la democracia después de la dictadura, cuando Perón renuncia a ser candidato y le dice, bueno, ustedes adelante. Y bueno, se hizo al frente y quienes entraron al frente y quienes fueron los enemigos del frente. Y la historia se repite con Menem. Porque Menem gana la elección del partido justicialista. ¿Y quién lo enfrentan a Menem? Bueno, así perdieron también. Hicimos la unidad. Algunos estaban de acuerdo, algunos no estaban de acuerdo. Así son las renovaciones del peronismo. Algunos quedaron afuera y otros siguieron dentro de la línea. Hoy nos convoca esa trayectoria de unidad. Nos está convocando Maza a conformar un frente en común, a debatir, a discutir. Los que estamos de acuerdo en muchas cosas y los que no estamos de acuerdo. Pero aportemos para la unidad. Quebremos esa división que había en la Argentina, que tuvo varios nombres, pero uno muy trascendente. Quebremosla de una vez por todas. Y que vayamos a la convocatoria a cubrir con nuestras posiciones para hacer mejor el país y para darle mejor estado a los jubilados, a los niños, a los que están sufriendo, en primer lugar. Y después a todo el pueblo en general. Es así que es fácil. Pero además de Carlos, hubo varias señas, varios mensajes a lo largo de la campaña de Maza. En el momento que le decían, no, porque el gobierno, yo no soy el gobierno, decía. Yo soy el ministro de Economía, pero no soy el gobierno. Y lo que dijo el otro día, voy a gobernar... No, le hicieron tomar el... Perdóname que te corte, pero le hicieron tomar el Ministerio de Economía porque nadie se quería hacer cargo de eso. Él no es economista. No, y aparte había un helicóptero esperando, ¿no? Él paró el helicóptero. Él paró la ruptura institucional. Pero la segunda importante que dijo... Daríamos los tiros. Daríamos los tiros. Y la segunda importante que dijo es, en diciembre voy a gobernar yo. Y subió al escenario con su vicepresidente y sus familias sin ningún tipo de mezcla ideológica. Y me parece que ahí está la señal, ¿no? Y a los que nos castigaban estos enemigos que nos castigaban, porque son enemigos, no son adversarios. No, claro, claro. Nos trataron de toda la dirigencia sindical cuando yo puedo decir que cuando estuvo el COVID estuvieron los trabajadores limpiando las calles, levantando la basura, peligrando. Nosotros con los servicios médicos asistimos muchísimos ciudadanos que ni siquiera habían entrado nunca en un sindicato. Le dimos los hoteles nuestros. Y además de eso tuvimos abiertos permanentemente los servicios médicos y las farmacias en todo el país. Nos bancamos todo eso. No el gobierno solamente, sino que estuvieron muchos privados y estuvimos nosotros al lado del pueblo. Le dimos las clínicas, los sanatorios gratuitos. Y también nos bancamos los jubilados con los medicamentos gratuitos nosotros. Porque nosotros aportamos las farmacias en el convenio, eso lo puedo demostrar, aportamos más del 10% para que los jubilados tengan el medicamento gratis. Otra parte, el 40% pone la industria y el resto pone el Estado. El Estado lo pone por la plata que aportan los jubilados y los patrones. Porque hay que saber cómo se aporta todos los meses. Quién ingresa los salarios. Aparte, vos habías establecido que las farmacias sindicales y virtuales y sindicales iban a hacer un 30% de descuento a aquellos que fueran con la receta y que no tenían obra social, ¿no? Lo estamos haciendo en todo el territorio del país. Podemos demostrar con la receta los miles, los miles de ciudadanos que no tenían ningún servicio y se los damos y se los ponemos a disposición poniendo plata nosotros, no el Estado. Nosotros no estuvimos con el gobierno apoyando el gobierno de la compañera, debo decir, con respeto, de la señora presidenta Cristina Kirchner. Estuvimos opuestos. No somos kirchneristas, somos peronistas de nacimiento y vamos a morir peronistas. Así es. Y lo que vamos a aportar con el voto es la construcción para que el pueblo esté mejor. Simplemente. Y si no es así, nos iremos también, como tantas veces lo hemos hecho, estaremos combatiendo como combatimos, sabemos combatir y poner el pecho. De los desaparecidos en el país, el 90% son trabajadores, delegados, militantes, de la juventud peronista, de los grupos de sectores del peronismo. Pusimos el pecho. Equivocados o acertados. Pero hoy tenemos democracia. Hoy podemos elegir gracias a que pudimos echar precisamente a la dictadura militar. Y eso es lo que estamos diciendo a los argentinos. Creemos que la mejor opción que teníamos y está demostrándose hoy, mejor que nunca, es más, porque se están peleando como si fueran enemigos cuando ayer se abrazaban. O se insultaban y ahora se besan. No, y ahora Patricia y Macri se fueron con Miley, la red a las 18.30 va a salir a hablar y se rompió junto por el cambio, desaparece junto por el cambio. No, además fue insultada, atacada, precisamente, que ella lo permite y perdona y no es cuestión de perdonar cuando a uno le dicen que es asesino. cuando a uno le dicen que es asesino de personas, debe demostrar que no lo es y demostrarlo como no es, es en la justicia. Ahora queda en la nebulosa. Además, los radicales, que ya los radicales de todas las provincias del norte del país, lanzaron un comunicado ayer a la mañana, esta mañana apareció en todos lados, que todos apoyan a Miley, a Maza. Quiere decir que los radicales van a votar por lo que más se le parece que no es precisamente junto por el cambio. Bueno, yo le voy a dar un solo ejemplo, pero hay varios. Porque estamos en la radio y el tiempo vale y corre. El secretario general de bancarios es radical. Palazos, sí. Y está apoyando abiertamente desde el principio la candidatura del compañero Maza. Lo que indica que, puedo dar otros ejemplos, hay más de 50 dirigentes sindicales, incluidos entre los ferroviarios, entre el transporte, en mi misma organización, municipales. Son radicales, sí. sí, sí. ¿Qué es lo que estamos jugando? ¿Un voto? No, el futuro. ¿Estamos discutiendo por un voto? No, el futuro. ¿Estamos discutiendo por un proyecto? Yo quiero ver el proyecto que tiene. Claro. Porque no era el mismo proyecto de Miley con la máquina que tinturaba la motosierra que el que tenía la señora del prof. ¿Cómo van a compatibilizar esos dos modelos? ¿Quién traiciona a los principios? No tienen principios, Carlos. Ese es el problema. Tienen esquemas. Yo lo califico. Yo lo espero que recapaciten y que sepan de que acá estamos jugando el destino de nuestros hijos, de nuestros nietos y del futuro. Porque en realidad nosotros no vamos a hacer más ni menos. no todos los... Y voy a reconocer que el movimiento, el movimiento, que esto es lo que confunde. El peronismo no es un partido político. Fue un partido peronista, fue partido judicialista en el momento que había elecciones. Pero es un movimiento que tiene hombres de derecha, izquierda, que tiene delincuentes, que tiene hombres sanos, que tiene hombres sabios, que tienen mujeres que están en su hogar y mujeres que van a trabajar, maestras, grandes científicas, científicos. Es decir, tiene de todo porque es un gran movimiento y eso es lo que no van a poder derrotar porque en el tiempo se bota con los dos sentidos, con la cabeza y con el corazón porque en el momento piensan en el momento piensan con la cabeza y con el corazón saben lo que sus padres le contaron que la casa donde viven la tienen porque el peronismo pudo darle. Saben que pudieron ir a la universidad porque el peronismo pudo darle ascendencia y saben que se criaron en barrios honestos donde no había delincuencia, droga, que en el mundo ya existía y además para el mundo nosotros fuimos un país neutral que permitimos que todos los extranjeros que quisieran venir al país vinieran que tenían un espacio donde poder vivir cómodamente y tener una vida ascendente. Mariel te quería hacer una pregunta Carlos. Más que una pregunta estoy de acuerdo con el tema de que ojalá perdón ojalá mi ley no gane y gane masa porque la verdad no me gustaría que la educación se privatizara. Estoy totalmente desacuerdo con eso. ¿Usted qué opina? la educación no fue algo que nosotros los peronistas debemos o los radicales o cualquier partido puede decir que es producto de su cosecha la educación gratuita y para todo el mundo la hicieron en el pasado y esa línea la siguieron los radicales y esa línea la siguió el peronismo como dos grandes movimientos históricos del país. Este señor que se agrega que salió de una oficina de una poderosa empresa nacional que se desarrolló gracias al peronismo y que se pudo educar y llegó a ser un profesional gracias al Estado ahora este señor quiere cobrarle al ciudadano para que pague. Esto me da risa porque el ciudadano paga todo y siempre paga todo pagamos de todo paga el impuesto paga el IVA paga todo paga la Nasta paga todo y entonces encima le van a enseñar la educación totalmente es un proyecto descabellado que nos llevaría a una guerra civil el único camino posible de la paz es la unidad nacional que propone Massa porque mi ley nos llevaría a una guerra civil ahora yo te hago una pregunta ¿tenés idea de qué posición va a tomar Schiaretti? Perdón voy a aclarar lo que dijiste que se cuiden que se cuiden todos que no provoquen una guerra civil no, claro claro nosotros nosotros históricamente la peleamos no solamente 18 años para que vuelva Perón y fuimos victoriosos contra todas las fuerzas armadas y todos estos y los padres de estos señores que llegaron hasta bombardear con nuestros propios aviones que había apagado el Estado las bombas que había apagado el Estado la Plaza de Mayo matando niños y matando mujeres indefensas no soldados bombardearon a cielo abierto ahora se horrorizan de Israel acá pasó acá lo hicieron en un día en un año 55 bombardearon la Plaza de Mayo con el pueblo en la calle con el pueblo trabajador que salía de su trabajo sin previo aviso ni siquiera hicieron lo que hizo Israel tirando volante diciéndole que se vayan desocupen queremos matar a Perón no, mataron al pueblo así que cuidado cuando hablan de guerra civil aparte fue un delito de derecha humanidad que nadie comprendió como lo fue los fusilamientos de 1956 de Valle Cogorno Tanque Tanco los muchachos de José Hernán Suárez hubo muchas masacres acá que no se tuvieron en cuenta y siempre fue el cuero del pueblo el que pagó las consecuencias por eso digo que ser joven es extraordinario porque yo tengo hijos tengo nietos pero hay que documentarse hay que documentarse es lo mismo que yo hablar a cualquier cosa en este momento yo puedo documentar todo lo que digo les digo que los jubilados tienen medicamentos gratis porque nosotros aportamos el estado no aporta encima aclaro esto el medicamento tiene IVA el 21% que va al estado se paga el medicamento gratuito que se le da a los jubilados el estado se lleva el IVA el aporte que tiene está integrado por la farmacia el convenio se lo puedo mandar por la farmacia por la industria farmacéutica y por el aporte que hace PAMI que son los aportes de los jubilados el otro está el IVA que va al estado es decir no hicieron ninguna maravilla Carlos muchas gracias por este contacto volveremos a conectarnos nosotros le pedimos que el pueblo recapacite que el pueblo piense que es lo que necesita y que es lo que quiere nosotros creemos que integrándonos todos los sectores aún los opositores a debatir a discutir un modelo para salir adelante de la solución después ¿a quién vota? el dueño es el que entra al cuarto oscuro no nos engañemos nosotros yo voté hace unos días al gringo Schiaretti en la provincia de Córdoba porque era el único peronista que se marcaba como peronista dijo yo el voto mío es peronista bueno ahora en este momento defino por masa porque tengo el proyecto que nos dio y lo escuchamos y el compromiso que se tomó en el salón Felipe Vallese de la CGT y se comprometió con el movimiento obrero y con el movimiento obrero no se juega si se compromete tiene que cumplir y el primer compromiso lo dio hizo sin ser presidente le devolvió el impuesto que le sacaban a los trabajadores un abrazo grande Carlos que tengas una buena tarde igualmente y un abrazo grande a todos los artistas en el día de los artistas el día de los artistas gracias gracias